Buen día, ¿cómo están? Bien, muy pero muy bien. Contentos de cocinar otro día con ustedes. Arrancando una linda semana media veraniega, ¿no? ¿Qué pasó? Divino. ¿Cómo le fue ayer? ¡Divino! 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 Estuvo preciosa la feria de gusto. Miramos fotos divinos tú, ¿no? Sí, estuvo re lindo el día. La gente acompañó, pero de la mejor manera. Mucha gente se acercó ahí al programa que hicimos desde de gusto. Así que nada, agradecerle a todas las personas que estuvieron ahí con nosotros. Pero hoy ya arranca Página Nueva, Cocina Nueva, Semana Nueva. Y hoy vamos, que a pesar del clima este medio desubicadongo, podríamos decir. Sí, nosotros estamos ubicados y el clima no. Sí, vamos con un guisito de pollo, pero bien distinto a todos los guisos que estás acostumbrado a hacer. Arrancamos la temporada de guisos en la receta. Sí, totalmente. Vamos a presentarlo, por favor. Muy bien. Hoy compartimos un guiso de pollo, vegetales y cebada. Atenti. Muchos vegetales. Muy, muy sabroso, bien fácil de hacer y diferente a tu guiso habitual de pollo. Mirá, toma nota, vas a necesitar dos supremas de pollo, dos fetas de panceta, dos ramitas de romero, dos cebollas, dos zanahorias, todos. Dos papas, dos zucchini, 150 gramos de cebada perlada. Ahora vamos a estar charlando sobre ello. Una cucharada de harina, dos cucharaditas de mostaza en polvo, 500 mililitros aproximadamente de caldo de polvio, 500 de leche descremada, sal y pimienta. Es muy, muy rico lo que vamos a cocinar hoy con ustedes, ¿eh? Anímense a cambiarle un poco, porque ¿qué pasa? ¿Cuál es la cara habitual del guiso? A ver, con salsa de tomate, ¿verdad? Como un color amarronado, rojizo, ¿verdad? Un comentario que estuvo acertado, ¿no? Al ver que hizo un comentario en cámara dijo medio pálido. Está pálido, porque es un comentario acertado, ¿no? Totalmente acertado. Vamos a hacerlo con ingredientes diferentes y muy, muy sabrosos. Y hoy vamos a incluir un ingrediente medio abandonado, capaz que un poco desconocido, tal vez, que es la cebada. Les voy a hacer una pequeña introducción ahora, se las voy a mostrar. Quienes nunca han cocinado con cebada, acá se las presento, cebada público, público cebada. Acá la tiene, a simple vista parece como un arrocito, ¿vieron? Como un arroz integral, parece. Bueno, es otro cereal que ahora les voy a estar contando un poquito sobre él. Y lo vamos a utilizar hoy como posiblemente vos podés usar el arroz en tus guisos de alguna carne y arroz. Bueno, hoy usamos cebada porque también está bueno incluirla en la alimentación. Por supuesto que los helíacos no, porque la cebada es una de esas C que representa la sigla TAC. ¿Vieron? Es trigo, avena, cebada y centeno. Bueno, ahora vamos a estar conversando sobre ella, pero vamos a arrancar. Vamos a arrancar este guisito que va a ser de la siguiente manera. Ya prendo fuego. Prendo fuego en la cacerola y voy picando. Me escuchen, me escuchen. Sí, que no sé por qué hay tres si pedimos dos en la receta. Sí, bueno, porque... Él por la duda mete una más. No, no fui yo, fui a la chica de la fiammería, me dijo... Quien pone dos pone tres. No se queden cortos, no se queden cortos, me dice. Yo una más, yo una más. Bueno, mirá, voy a cortarla. Pidan un par de fetas gruesas de panceta y la corten como en cubitos o bastoncitos, como ustedes quieran. Y vamos a arrancar con esto y el pollo, que vamos a cortar en cubos medianos, cubos medianos. Como ni chiquititos tampoco, ni grandes, como para comer con cuchillo. Que se puedan comer de un bocado. Esa es un poco la idea. Fuego bien caliente, así que lo vamos a dejar ahí. Panceta por un lado y pollo. Qué ricos los guisos. Y cuántos tipos de guisos hay, Cata, ¿no? ¡Uf! Como tantos cocineros. Millones y millones y combinaciones y vegetarianos y no vegetarianos y que suman legumbres. Hay muchísimos, muchísimos. Capaz, ahí tiene el suyo, sin duda. ¡Puah! Ni hablar, ni hablar. Y acá, me encantan, ¿eh? Las comidas de olla, amo, amo. Y estoy esperando que de verdad venga el frío, porque es como con la sopa. No puedo arrancar la temporada de sopa porque no termina de definirse, ¿no? Vean, le pasa lo mismo a Pato, mirá. ¿Cuál es tu guisos favorito, Pato? Que te veo que estás entusiasmado. ¿Cuál es tu favorito? Chorizo colorado. ¿Cazuela de qué? Con mondongo. Con mondongo, chorizo colorado, pata de cerdo, ya lo tengo. Lo conozco de algún lado. Ah, todo, con tuti. Todo, ya. Bueno, hablábamos recién sobre De Gusto. Vieron que les estuvimos contando que íbamos a estar ahí. Y realmente fue una fiesta en todo sentido, porque... Espectacular. Sí, no solo el día estuvo, pero ideal para un evento como ese que era totalmente al aire libre, sino que, claro, la gente se sumó muchísimo, no solo al momento en que estábamos Em y yo ahí compartiendo, sino a todo el día que fue, realmente divino. Así que voy a agradecer primero a la organización por habernos invitado, que nos encantó participar. Pero fundamentalmente... Felicitarlos. Sí, pero fundamentalmente a toda la gente, gente que fue, escuchen esto, expresamente a ver la receta a la feria. Ahora, y si te digo que fue de Salto, te digo que había una persona que dijo que había venido desde Salto. Realmente, tan cariñosas todas las personas. Yo valoro muchísimo eso, porque de verdad, me parece... Es más, no sé si es tu sentimiento, pero el mío es más de lo que nos merecemos, ¿no? Tanto cariño de la gente así. Ah, realmente muy, pero muy lindo todo en general. Sí, precios. Así que gracias, gracias y muchas gracias. Y cuando decías lo de felicitar a los organizadores, juntar tantos chefs, tantos productores, que eso está buenísimo. Y cada vez se suman más. Cada vez más, y cada vez más grandes de la feria. Por eso, ayer pudimos ver que ya había como callecitas anexas, que la edición anterior no estaban, y ya este año hay nuevos participantes. Así que, muy, muy bueno, ¿eh? Bueno, me vengo a la cacerola que ya está caliente y voy a empezar a rehogar esto. ¿Por qué? Porque la panceta, vieron que entra como en calorcito y empieza a agregar su sabor, y me vaya también a ayudar acá con el pollo. Por eso voy a poner muy poco aceite. Pero igual, aunque pongo panceta, me gusta poner unas gotitas de aceite para que no se me quemen demasiado, ¿eh? Porque acá necesito fuego fuerte para que el pollo... Darle como un doradito inicial. Cosa que ustedes, si no quieren darle ese dorado inicial, pueden hacerlo. Porque, o sea, pueden cocinarlo después con el líquido, digamos, que vamos a utilizar. Que hoy es un líquido especial, ¿no? ¿Por qué? Y esta es una de las principales variantes que va a tener este incito de pollo. Y es que vamos a utilizar, además del caldo de pollo, también un caldo... Lo hicimos la semana pasada, el caldo de pollo. ¿Se acuerdan que les conté cómo hacerlo? Que usamos la carcasa del pollo y todo eso. Bueno, lo congelamos y hoy lo tenemos ahí disponible. Además del caldo de pollo, que también podría ser un caldo de verduras, ya les voy adelantando, vamos a utilizar leche para hacer este guiso. Por eso también va a quedar con ese colorcito así como blancuzco. Que es diferente, pero muy, muy bueno. Ahí está. Bueno, voy dejando acá y voy removiendo de a poco cada tanto. Emi ya está picando todas las verduras, o parte por lo menos de las verduras. Sí, voy por la cebolla y la zanahoria, que son las dos primeras. Voy a enjuagar la cuchilla, así ya corto más verduras también con ella. Las verduras, papas, zanahoria, cebolla, archi, conocidas, archi populares de los guisos, ¿verdad? Sí. Vamos a sumarle zucchini también. Ese es un diferente, ¿no? Este es un diferente, ¿no? Diferencial de teguizo, como la leche, como decías con la leche. Exacto. Así que voy cortándolo, ah, voy tirando las papas. Dale. Vamos a cortar zanahoria, cubitos, papas cubitos y la cebolla también, cubitos, todo cubito. Las papas ya están lavadas y después las cortamos. También, hablando de gusto, una cosita más, felicitar al equipo que armó y desarmó un programa de televisión en la escenografía en medio de la feria, ¿no? Sí, sí, sí. Eso estuvo brutal, estuvo muy bueno. Sí, la verdad. Lo que hicimos todo igual, ya lo van a ver, lo van a poder ver por la pantalla también. Hicimos todo igual como si estuviéramos acá. No, como una receta paseandera. Sí, bueno, claro, una receta paseandera. Pero no es igual, claro, no, no es igual. Es más difícil, sí. Hay que tener, claro, un montón de imprevistos más, pero además, este... Totalmente. Montar una cocina en un parque, en una playa, que hemos hecho, ustedes vieron, claro. Muy bueno, estuvo muy bueno. Por más recetas paseanderas con público, ¿eh? Exactamente, no. Claro, me gustó ahora. Ahora queremos seguir con público. Muy bueno, ¿eh? Bueno, claro, lo que pasa es que es la manera, es la única instancia que nosotros tenemos de estar en contacto con ustedes, porque... ¿Verdad? Exactamente, acá está. Pegale la removirita que yo... Dale, le pego. Está chiporreteando fuerte, ¿eh? Doramos apenas y sellamos solo por fuera y después agregamos el resto de los ingredientes que, como todos los guisos, se van a cocinar tranquilamente, no requieren grandes tiempos de cocción. Mandame el tron, que te muestro cómo viene el tron. Se pende las verduras, por supuesto, que utilicen, ¿no? ¿Cómo va quedando doradito? El aroma que hay acá. Ahí está, estamos todos, mirá, todos en pantalla. Perfume de panceta espectacular. Perfume de panceta, ¿no usás esa palabra para todos los aromas? No, pero se la copia el Héctor. El Héctor hace bien, no viene, ¿eh? Se la copia él, se la copia él. Bueno, tal. Por favor, son tus compañeros. Bueno, ya hay momento, me empina por el aroma, te lo digo nomás. ¿Cebolla y zanahoria? Vamos con cebolla y zanahoria. Dale, voy con eso. Ahí estamos escuchando a la cantante que dio apertura a la ceremonia de la final de la Champions, Cata. ¿La conocías vos? No, no la conocía, no, no. Yo la verdad no la conocía, no. No la conocía. Pero qué espectáculo impresionante, ¿no? La Champions fue muy bueno y bueno, se lesionó Salah, parece. ¿Qué querés, Cata? ¿Que llegues Salah o que no llegues Salah? ¿Sabés quién es? Sí, obvio que sí. Bueno, del otro lado me estás diciendo, Cata, no, no. ¿Sabés quién es? ¿Cómo no vas a saber quién es? ¿Pato? Obvio que sé. Pobre, me dio, a mí me dio la... ¿De qué selección fue la Cata, que no me acuerdo? ¿De qué país? De Egipto. Ahí está. En Egipto. Y el local, en Liverpool. Muy bien. Che, bien. ¿Qué piensan? ¿Eh? ¿Y querés que llegue o no? ¿Por qué sale a la encuesta? ¿Vos querés que vaya al Mundial o no? Hablando, es uno, yo digo, pero el cuadro son once, no uno solo. Bueno, pero es el mejor, ¿eh? Es como si Uruguay no llevara a Suárez. Y bueno, y si igual ya pasó eso, igual salimos de adelante. ¿O no? Yo qué sé, no sé. Para mí, eh... Tienen que ir todos, como todos dicen, ah, tienen que ir todos. Pero bueno, si no está el mejor jugador del otro equipo, mejor. Una ayudita. No, no viene mal. Yo no quiero que nadie se lesione, pero... ¿Esto para poner las papas? Eso para poner las papas. Pero bueno. Claro, yo no les deseo la lesión a la... Y por... Lo que pasa es que también, estás ahí con toda la energía, estás jugando la final, ¿no? 17 días aparte, claro. Y le tocó jugar la final muy pegado a un momento más importante para todos los futbolistas que es el Mundial. Ahora, ¿es cierto que él estaba en ayunas porque estaba, no? Sí. ¿Eso no habrá tenido que ver también? Por motivos religiosos. Sí. Claro, él estaba en ayunas porque estaba en el Ramadán. También. ¿Y eso habrá tenido que ver o no? Capaz que nada que ver, ¿no? Capaz que no porque fue una elección ósea más que... No sé, no sé. ¿Vieron niños? No hagan eso en sus partidos. No vayan a jugar en ayunas. Bueno, zanahoria, cebollita. Ahora vamos a sumar las papas, pero primero... ¿Qué? Ah, sí. ¿Qué foto de la heladera? ¿Esta? Opa, ¿y ahora? No había visto nada. Ah, son unos guarancos. ¿Cómo van a poner esto acá? Yo la ponía acá. O me la llevo por la casa. Pero pará, pero el público no la pudo ver. Pichate que hizo, Cata, cómo viene. Hoy es el cumpleaños de mi marido. No le hagan esto, se lo pido, por favor. Ahí, mirá. Ahí, hacían esto, mirá. No, horrible esto. No, no, no. Qué pantoso. Que me hagan esto hoy. No le hagan... Vamos a darle un beso grande a Nico. Felicumple, Nico. Que ayer nos acompañó también. Estuvo con nosotros un regusto. Sí, se sacaba fotos con las señoras. ¿Ah, sí? No, no, yo nunca... Sí, increíble. Mirá, qué bueno. No puede decir nada, ¿no? No, yo... Callá la boca. Tuve que llegar a un acuerdo, ¿sabías, no? No. Sí. ¿Podés contar cuál es el acuerdo? Sí, tuve que llegar... Que si a él, si a él, Pampita, le hacía lo mismo que me hizo mi mamá. Yo no me voy a enojar. Y bueno, ché, de que está bien. ¿Qué probabilidades tengo? A ver, de que venga Pampita y que lo agarre de atrás. Yo sí, mirá, sí. Cuando Pampita venga la próxima vez al canal, Nico, me voy a encargar de avisarte e invitarte a que venga. No, no, por eso. Yo voy a evitar todos los momentos que puedan... Yo me voy a poner en su lugar y lo voy a invitar. ¿Vos de qué cuadro sos vos? A ver. Yo de todos. Sí. Agregue la cebada en seco nomás. No hay que hidratarla, no hay que cocinarla, porque se va a cocinar acá mismo como si fuese, por ejemplo, como si fuese una de las lentejas que agregás o como si fuese el arroz que agregás. Lo mismo, ¿eh? De hecho, vieron que es muy parecido de aspecto, ¿no? Bueno, lo vamos a remover acá unos segundos nada más. Y un juez con el líquido. Todavía no volvió de la feria de gusto de tantos besos y cariño que le dieron. Sí, allá, no sabemos dónde está. No la hemos podido recuperar. La rompe, frutilla divina. Se portó todo bien en el paseo. Vamos a remover acá unos segundos nada más que empieza a tomar contacto con el calor la cebada. ¿Sí? Y la vamos a cocinar con el líquido que vamos a agregar ahora en unos minutitos nada más. Pero antes, antes del líquido, mirá lo que voy a sumar. Sabor. Un poquito de harina, que me va a ayudar a espesar un poco todo esto, ¿eh? Y lo pongo ahora justamente para que como que se dore apenas la harina y agarre un sabor rico rico. Esto todo es muy poquito tiempo, ¿eh? Por ahora está todo seco, seco acá. Se me va a empezar a dorar y a generar esa costra en la cacerola que después recuperamos muy rápidamente cuando empezamos a agregar el líquido. Harina primero, para que me voló un pollo. Harina primero y después un poco de mostaza en polvo. Si quieren sumar otro condimento, pimentón, quieren sumar curry, quieren sumar jengibre, todo eso les va a quedar riquísimo. Ahora, cuando ya veo que el pegote es como mayor, ahí sí, empiezo a agregar el caldo. Y de a poco, ¿eh? Para que justamente empecemos a recuperar eso que tenemos... Mirá, a ver si lo pueden ver. Ahí se ve, miren. Esto es la harina... ¿Se te pegó? Claro, esta es la harina que se está empezando como a tostar. ¿Está? Todo eso es bueno. Hasta ahora estamos bien, ¿eh? Pero ya empezamos a agregar de a poco el caldo y se va a empezar a levantar justamente ese pegote que va a darle mucho sabor a esto. Bueno, les hablaba hoy de la cebada, ¿no? Se consigue en algunos supermercados, hay, y si no, en las casas donde venden harinas o semillas especializadas o ese tipo de productos, que ahora hay una en cada esquina, ¿no? Por suerte. Hay un montón de lugares donde pueden conseguirla. Y hay diferentes tipos de presentación de la cebada. La que nosotros usamos, que ustedes la vieron recién, es la cebada perlada o también la cebada pelada, que es lo mismo. Perlada porque parece una perlita, pero en realidad es el grano de cebada que es medio parecida al del trigo en su planta natural, que está pulido, ¿sí? Y así es como lo consiguen. Pero también hay una cebada tostada, que es la que se usa a veces como en lugar del café, en algunas bebidas. Ustedes la cebada la conocen de la cerveza, ¿no? Claro, lo único que consumen con cebada es cerveza. Algún whisky también. Ah, sí. Es un buen alimento en realidad, así que podrían aprovechar. Tiene gluten, pero tiene un poco menos de gluten que el trigo, así que si hacen un pan, porque hay harinas de cebada también, si hacen un pan, les va a quedar un poquito menos esponjoso que el del trigo. En ese caso lo que estaría bueno sería hacer una mezcla de harinas, porque tiene muy buen contenido de proteínas, ¿eh? La cebada. Bueno, ya puse todo el caldo y ahora sí voy a agregar las papas, que es el otro que me va a demorar un poquito más. Las papas en cubos. La cebada, además, cocinándola así hervida, les va a demorar unos 15, 20 minutos y se dan cuenta que está lista, si nunca probaron, porque tiene que quedar un grano tierno, tal cual como el arroz. Así. Un poco más al dente, menos al dente, como a ustedes les guste. Un poquito de pimienta, voy a agregar sal también, o no, como ustedes quieran. Y me falta la leche, que es lo que ya voy a agregar y voy a dejar cocinando. Semi tapado. Y lo último, último, último que agrego es el zucchini, que si no tienen zucchini o no consiguen, porque ya sé que no estamos, es decir, en el esplendor de la temporada del zucchini. Sí. Sí, zapallito. Pueden obviarlo, o simplemente no lo agregan. Los zapallitos sí hay bastante buen precio. Agrego la leche. Como los primos. Che, Cata, estaba pensando, vos hiciste un trato con Nico, ¿no? Y Facundo Arana, ¿qué trato habrá hecho con María Susini? ¿Querrá venir acá? ¿Le iba a haber armado un lío en la casa? ¿Querrá venir acá a besuquearme? Sí, le iba a haber armado un lío en la casa, pobre con el jefe. Ah, ¿no? Sí. Ya, mirá, me dice, nunca había recibido tantos, pero ni para mi cumpleaños, tantos, pero tantos mensajes como el viernes después del episodio. Mensajes buenos. Claro, sobre todo son de felicitaciones, de declaraciones de envidia positiva. No, y de deseos. Y de deseos. Se le despertaron deseos a las mujeres impensables. Quiero que lo sepan. Muy bien. Muy divertido fue todo el fin de semana leer ese tipo de declaraciones. Bueno, que me las den por privado, ¿no? Obviamente. Más allá de todos los mensajes que ustedes puedan ver, la revés. Había más. Por privado, claro. Sí, sí, sí. Bueno, agregamos la leche, agregamos ya todos los condimentos. Me falta el romero, que lo voy a poner medio entero, ¿eh? Medio no, entero. Voy a poner la ramita entera. Y después la sacamos. Y después la sacamos. Las hojitas del romero se van como a desprender de la rama y lo que retiramos después es la rama. Si quieren agregar romero para dejarlo, digamos, picadito, hagan eso, píquenlo para que no quede como ese palito ahí como que molesta un poco, ¿no? Totalmente. Es una rama dura que para comerla no está nada bueno. No, 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 no. Bueno, miren, esto se queda así, semi-tapado. Ya voy a pasar la tapa para acá. Semi-tapado más o menos entre unos 15 y 20 minutos. Pero lo que no... Ustedes se van a tener que ir. Acá yo prendí. No, pero era esto. No va a prender. Ah. Ahí está. Ahí. Lo que van a tener que controlar, por supuesto, es el punto de las verduras, ¿no? Que la papa... Pero no me da... Que no se... Tampoco se deshaga todo, ¿no? No. Porque no está bueno. No está bueno. La verdura tiene que estar al dente. Exacto. ¿No? Y ahí, cuando ya está todo más o menos pronto, ahí recién vamos a sumar el zucchini que se cocina muy, pero muy rápido, ¿eh? Así que sin problema. Ya está ahí, mirá. Y ya empezó, ya tomó hervor nuevamente. El zucchini casi que podrías apagar y poner el zucchini y si lo comes en media hora está pronto. Podría ser, perfectamente, sí. Cate, ¿qué decís de hacer el guiso hoy y comerlo mañana? Estoy totalmente de acuerdo. Muy bien. Totalmente de acuerdo. Así que hoy marcharon, ¿escucharon? Sí, igual... No, no, igual este no sería de esos tipos de guisos como... Ah, bueno, comen hoy. No, comen hoy. Ese tipo de guisos que como que potencian el sabor, ¿no? Bien. Porque no tienen los elementos que ustedes están pensando. Pero si no, si siempre la comida de olla... Ah, todo. Bueno, este también, a ver. El cordero también, el cordero graseado que hicimos. Bueno, dejo esto por acá. Voy a semi-tapar. Mezclo acá. Este es el que ya está listo y ahora van a ver la diferencia. Todavía no, todavía no. Claro, recuerden que nos tiene que quedar con consistencia de guiso, ¿no? No, no, es una sopa. Hasta acá, acá es sopa. Acá es guiso. Ahí está. Se entendió, ¿no? Y acá ya tengo las ramitas prontas para retirar. Y acá yo tengo algo para hacer, para tomar, para acompañar. Ay, qué bien. Que hace calor hoy, está como para algo así. Sí, mirá, ahí vamos a preparar. Vamos a hacer una infusión en caliente que tenemos té, té verde por aquí. Vamos a hacer una infusión con unas verduras, con unas frutas y le vamos a dejar para tomar tibio, caliente, pero le vamos a agregar hielo y lo vamos a tomar frío. Bueno, y si lo presentamos, se calla vos tampoco. Dale, lo presentamos entonces. Bueno, venga para acá entonces. Té verde, te contaba. Jugo de naranja, que vamos a utilizar, ya lo voy a exprimir por acá. Lima en jugo también y ananá que van a ir en trocitos dentro de nuestra preparación que lo tengo acá atrás, ya lo estaba cortando. Perdón, Pat, el puré. Bien fácil, Cata. Está buenísimo lo de... Sí, los té fríos me encantan. Sí. Vos sos más fanática de calientes, ¿no? No, pero me gustan también, ¿eh? Sí. Para tomar todo el día, así, en lugar del agua. Sí, como combinados con fruta me gustan más todavía. Si no, así solito, frío, tiene que ser muy rico el Chessy, ¿no? Claro, totalmente. Yo me voy a ir como aprentando para servir. No, no, para servir allá. No, no, ni papita, tranquila. Y así les muestro. Les muestro el antes y el después que lo vamos a tener acá bien claramente. ¿Querés probar el araná? Bueno. ¿Ves cómo está? Ya le doy. ¿Ves? Se ve espectacular. A ver si apueltas los ojitos. Re rico, bien dulce. Se nota. Yo no lo había probado. Ah. Pero se nota... Me manda... Es flor de amigo, ¿eh? ¿Por qué no probás, eh? Se nota... Se nota todo el juguito. Oh, canudazo. Perdón. Lo voy a servir en la otra jarra, igual, no se preocupen, ¿eh? El jugo va a ir en la otra jarra. Bueno, cuando estés, avísame, porque... Dale. ¿Cómo venimos ahí? Yo estoy pronta. ¿Sí? ¿Sí? Es espectacular. ¿Me siento apurado, entonces? Sí. Bien. Ahí viene el araná, con el té. Ahí lo estamos infusionando y vamos a ir a la otra jarra con el jugo de naranja y el jugo de lima. Y el hielo. Si le llega a pasar que le falta líquido... Sí. No creo, ¿eh? Con la olla semita apaga, no creo que suceda. Pero si le llega a pasar eso, porque tiene una cocina muy potente, de repente, bueno, le agregan un poco más de caldo y ya está. Y no pasa nada. Pero siempre fíjense el punto de las verduras, ¿eh? El pollo se va a cocinar seguro. La cebada también. 15 minutos es lo que necesita más o menos para quedar tierna y al dente. Así que vayan pensando en eso y después lo que más, que son las zanahorias y las papas nada más. Así que va a estar todo más o menos... ¿Cómo estoy hoy? ¡Pim! Vuela todo. El hielo yo no sé qué cosa es. Si estás nerviosa, saco la foto, Cata. No sé lo que pasó. No, si le ponen nerviosa, yo saco la foto. ¿Qué? Dale. Le ponen nerviosa, te la saco. Vos terminá ahí, dale. Ahí tenemos jugo de naranja, lima y vamos con el té de la naranja. Ahí está. Perfecto. Pronto. Y eso hay que dejarlo un rato, nos convendrá dejarlo un ratito. Sí, sí, sí. Un poquito. Bueno, ¿quieren ver el antes y el después? El antes y el después. Dale. Me gusta el antes y el después. Mirá. A ver. Ojo que esto está muy caliente, ¿eh? Cuidado. Bueno, tenemos en el medio el antes y a mi izquierda el después. ¿Ven? Sopa guiso. Ahí está. Miren la cebada. ¿Ven? Parece arroz tal cual, o sea, acá en realidad. Y tiene un sabor muy similar también, ¿eh? Así que no van a sentir grandes experiencias con la cebada. No. ¿Ven? Esto es lo que yo les decía del romero. ¿Ven cómo se va? Se desgrana solo, se sale de la ramita. Mirá, sirvo dos platos, Emilio. Dale. Y los vegetales definidos, no es un puré de papa que se me cayó acá adentro, no. Y las zanahorias lo mismo, están tiernitos, bien suaves, pero con su forma. Mantienen la forma para identificar, ¿no? Que después sea todo un... ¿no? ¿Te parece? Me parece perfecto, Cata. Bueno, tenemos la mesa servida con trago incluido. Me encanta. Así que yo les sugeriría... Es fanático del revolvedor. Sí, fanático. Es de la rama entre el vaso. Vamos a copiar, por favor, los ingredientes para preparar este guiso de pollo y vegetales y cebada, además. Van a necesitar dos supremas de pollo, dos fetas de burguesa de panceta, dos ramitas de romero, dos cebollas, todos dos, es muy fácil de acordarse, ¿eh? Dos zanahorias, dos papas, dos zucchini. 150 gramos de cebada, una cucharada de harina, dos cucharaditas de mostaza en polvo, 50 mililitros de caldo de pollo, 500 mililitros de leche descremada, sal y pimienta. Bueno, todas las recetas las repasan y las reviven en tele12.com. Ahí están todas las recetas que hacemos siempre. Y en el Instagram de la receta van a encontrar siempre todas las recetas de tragos y batidos, licuados, todo eso que preparamos acá, también en el Instagram de la receta, que es arrobalareceta12. Muy bien. ¿Y el tuyo, Cata? Arroba Cata de Pallejo. Y el mío, arroba, me pinto 12. Pues, muy bien. Ya que no me voy a preguntar. Sí. Nos vamos porque seguimos con más desayunos, así que... ¿Cómo estuve? Nos vemos mañana. Qué disparado. Ahí va, Coco. Qué tremendo. Es un meme chico. Fue centro, fue centro. Es la que la Cata, ¿no? Qué paciencia que hay que tener. ¿Verdad? Es como quedó. Qué disparate, qué disparate. Divino. Bueno, la musiquita de Masterclass. Estuviste el viernes. ¡Uh, el viernes! El viernes con los chicos, divino, espectacular. Es espectacular, pero que yo lo diga es una cosa que ustedes lo vean. Es espectacular. Así que vamos a ver las imágenes, me parece, de la primera parte, cómo cantar en el ciclín. Presenta Masterclass 3 en familia pronto. 20 años. Un millón de sueños nos impulsan. Cuéntame el cuento del árbol látil de los desiertos.